Hello mis bonitos, bienvenidos un día más a mi canal ¿Qué te quiero yo? Mi bien, mi amor, toma, toma, un regalo Para los que no me conozcáis, yo soy Ana, encantadísima de teneros aquí en mi canal Bananitas Antes que nada, recordaros que me podéis seguir en todas mis redes sociales, Bananitas Everywhere Y escuchar toda mi música bajo el nombre de Ana Linares en Spotify y en iTunes Aquí en Youtube, en mi canal secundario de música En todas las plataformas musicales Y además tengo una noticia y es que el día 2 de abril sale mi próximo single Quédate Que es precioso, impresionante, de verdad estoy enamoradísima de él Y tengo millones de ganas de que lo escuchéis Y además tengo otra noticia más y es que estreno web Ya tenéis mi web musical disponible Es analinares.com y es una web en la que podéis encontrar toda mi música Y pronto habrá una gran sorpresa ahí también Así que estamos llenos de sorpresas y por eso he estado tan desaparecida Pero aquí estoy Os dije que no iba a dejar el canal y no lo voy a dejar Simplemente que me cuesta un poquito más gestionar todo el tema de fechas Y puede que no haya un vídeo a la semana Pero seguro va a haber un vídeo como mínimo al mes Y siempre que pueda haber uno a la semana como antes Y hoy he decidido traeros un vídeo que me pedisteis mucho cuando pasó Y que no pude hacerlo por todo este lío que os cuento del single, el videoclip, la web y todo eso Pero tenía ganas de contaroslo porque la verdad es que ahora la historia es bastante divertida entre comillas Pues en su momento no fue nada divertida Pero bueno ahora que ya ha pasado, que ya estoy bien y todo, la verdad que es divertido contarlo Y vengo aquí a contaros la historia de cómo me partí la ceja en Colombia Porque sí, en efecto, este cortecito no es estético Aunque también, de hecho estuve como toda la cuarentena Jodiendo a mis amigas con que me iba a hacer el cortecito en la ceja Que no, que no sabía si hacérmelo o no Estuve ahí indecisa Y mira al final me lo ha hecho el destino Pero en efecto no es un corte estético Es un corte que tuve que hacerme cuando me partí la ceja Y nada, es básicamente un storyboard contándoos la historia de cómo me la partí Qué es lo que pasó, cómo fue el accidente y por qué tengo la ceja partida en dos Creo que esta es una historia bastante curiosa y divertida de contar Y a ti qué te pasa Muchos en mi Instagram visteis que subí este story en el que me había partido la ceja Y muchos me preguntasteis, me dijisteis que hiciera un vídeo contando Mejor tarde que nunca, os traigo después de... ¿Qué? ¿Un mes y pico? La historia de cómo me partí la... Yo estaba en Colombia haciendo música Porque como sabéis, yo hago música en Colombia Mi hermano vive ahí, entonces me voy unos meses Trabajo en mi música porque la verdad es que conozco a gente increíble Unos estudios increíbles y unos compositores brutales Y me encanta ir a hacer mi música ahí porque me entienden muy bien Y encuentro mi sonido muy fácilmente Entonces decidirme dos meses a Colombia para trabajar en mi música Que se viene prontito un gran proyecto súper guay Así que estar atentos Y nada, me fui a Colombia Entonces paso gran parte del tiempo en los estudios de Bogotá Y gran parte del tiempo en los estudios que hay en Cartagena Que Cartagena es una ciudad de Colombia Que es maravillosa, que la amo, que es mi ciudad favorita en Colombia Normalmente cuando voy a Cartagena suelo ir unos días antes, entre semana Y luego mi hermano suele venir para pasar el fin de semana conmigo Y turistear en Cartagena, que nunca está de más El caso es que en efecto yo fui unos días antes a Cartagena Y estuve componiendo unos singles Con los chicos de Pasa Pasa que les amo O sea, les adoro y me encanta hacer música con ellos Es lo más Y la idea en Cartagena era hacer un número de singles Y un videoclip Que espero que salga este verano y podáis ver Yo llegué el martes, estuve todos los días en el estudio Haciendo mi música tranquilamente Llegó el fin de semana Me lo pasé súper bien con mi hermano Fuimos a las islas que están cerquita de Cartagena Todo el viaje iba maravillosamente Hasta que el domingo, un día antes de irme Yo había quedado a comer con mi hermano Y los amigos de mi hermano Que habían venido a Cartagena también Y luego irme al estudio Porque tenía que acabar una canción Y al día siguiente grabar el videoclip Sí, o sea, quedaros con esa información De que al día siguiente me tocaba grabar el videoclip Fuimos a comer a la ciudad amurallada Que conserva como la arquitectura antigua De la ciudad de Cartagena Y fuimos en taxi Y nos bajamos del taxi Y resulta que el taxi nos dejó como A literalmente dos minutos del restaurante O sea, dos minutos del restaurante igual Yo iba tranquilamente por la calle Y bajé el escalón como a la rua A la calle Y al ser una ciudad antigua Pues el suelo no es que esté muy nivelado La verdad Tiene como desniveles, rocas Pues una ciudad antigua, ¿no? El caso es que al bajar el escalón Me torcí el tobillo Y luego me dijeron que era un esguince Y como que casi me caigo Pero conseguí ponerme bien Y entonces había un amigo de mi hermano Que estaba conmigo Que empezó a reírse Porque fue graciosa la situación Fue como que me tropecé Pero como que conseguí salvarlo Entonces empezó a reírse Y yo Del dolor del tobillo Porque además yo tengo el complejo De marearme y desmayarme Y me pasa muchísimo Con grandes dolores Me empecé a marear Entonces como yo sé que me suelo marear Y me suelo desmayar Busqué rápidamente como un escalón Y vi un escalón que tenía como un marco de puerta Pues la típica puerta con su escaloncito Entonces me fui ahí corriendo Medio mareada Que ni sabía dónde estaba Al escalón Y me desmayé antes de llegar al escalón O sea Cuando estaba literalmente a punto de sentarme en el escalón Ya como de espaldas hacia la puerta Me desmayé Y me caí como de lado Y me di con todo el marco de la puerta Que resulta que encima tenía un hierro saliente Entonces Con tan mala suerte Bueno Tan mala o tan buena Porque si me hubiera dado en el ojo No habría sido tan buena suerte Entonces yo diría que tan buena suerte De que me clavé Esa especie de saliente de metal En la ceja Y me hice un boquete Un hueco profundo En la ceja Entonces claro Yo me desmayé Y de repente me despierto Mi hermano estaba súper histérico Delante mío Dándome la cara Como diciéndome Ana ¿Estás bien? En plan Reacciona Dándome agua Atinándome agua por encima Y claro Yo me despierto Súper conmovida Porque no sé si os habéis desmayado alguna vez Espero que no Y espero que no os desmayéis nunca Pero como que se te pasa toda la vida por delante Y en mi caso Pasan un montón de imágenes Empiezo a oír como con eco Las cosas Os voy a poner un ejemplo aquí En el vídeo si soy capaz Entonces cuando yo me despierto Como que Empiezo a decir así Y no distingo mucho las palabras Y veo borroso Y tal Entonces yo veía a mi hermano borroso Y tal Y como que ese filtro se va quitando Y de repente me despierto Y yo siempre llevo dulce Azúcar Chocolate O algo así en el bolso Porque como sé que me mareo fácilmente Porque tengo la tensión baja Pues siempre llevo chocolate Entonces Lo primero que hice nada más despertarme Fue preguntar dónde está mi móvil Porque lo llevaba en la mano Y obviamente salió volando Con mis gafas de sol y con todo Y pues mi móvil es mi herramienta de trabajo Perderlo no es una opción Vi que un amigo de mi hermano lo había cogido Y le señalé a mi hermano mi mochila Porque mi mochila tenía chocolate Y mi hermano como diciéndome Pero ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? En plan despierta ¿Qué pasa con la mochila? Y le digo chocolate Como que conseguí decir chocolate Pero me costaba hablar todavía Y mi hermano como rollo ¿Pero qué dices chocolate ahora? ¿Qué te pasa? Y yo que sí Que sí Que es por la tensión En plan Cuando te desmayes Lo mejor que pueden hacer Es darte azúcar Una Coca-Cola Que tiene mogollón de azúcar Como sabéis Chocolate Una chuche Algo que te suba el azúcar Porque lo que has tenido Es un bajón de azúcar terrible Y necesitas como Revivir ¿No? Me empecé a comer La barrita de chocolate Y de repente Me cato De que tengo Todas las manos Llenas de sangre Por aquí me estaba cayendo sangre Notaba como la boca Con sangre O sea asqueroso Y toda la pierna Porque iba en shorts Llena de sangre Llena de sangre Y yo como What the fuck En plan Yo creía que me había torcido el tobillo ¿Por qué estoy sangrando? En plan ¿Por qué estoy sangrando? Tal Y veo que mi hermano Me está dando como En la ceja Como con un pañito Con agua Además La gente que estaba por ahí En los portales de Cartagena Se acercaron Como a intentar ayudarme Yo con las manos llenas de sangre Me empiezo a tocar aquí Veo más sangre Y yo ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? En plan ¿Por qué tengo sangre? Me he hecho una herida Y mi hermano Sí Te has hecho una herida a la ceja Tranquila Respire Incorpórate Entonces bebé agua Me comí la chocolatina Me limpie la sangre Y obviamente Mi hermano empezó a decir Que fuéramos al hospital Que fuéramos al hospital Y yo no quería ir al hospital Bajo ningún concepto Aparte de que En esto Yo todavía no había caído Y es que No tenía seguro de viaje O sea Ya os aviso de por sí De que si os vais de viaje Cojáis un seguro de viaje Porque yo no tenía seguro de viaje Y ni siquiera sabía Que tenía que tener un seguro de viaje ¿Sabes? No es algo que me hubiera planteado Aunque tendría que haberlo hecho Claro, en efecto Pero No lo hice Entonces Entonces ¿Qué pasa si no tienes un seguro de viaje? Que tienes que ir A una clínica privada de urgencias Y te cobran Un ojo de la cara Entonces a mí Por ponerme puntos Porque necesitaba puntos Me iban a cobrar un ojo de la cara Pero ese no era el motivo Por el que yo no quería ir al hospital Yo no quería ir al hospital Porque En una hora y pico Había quedado en el estudio Para acabar la canción Y era el último día Que tenía para acabar la canción Y yo Solo quería acabar la canción O sea Solo me importaba Terminar la canción Antes de irme A todo esto No nos olvidemos Que al día siguiente Tenía que grabar el videoclip Me levanto y le digo a mi hermano No quiero ir al hospital Vamos a una farmacia Me compro un punto de mariposa De estos que son como puntos Que se pegan Y me compro uno de esos Me compro alcohol Me lo limpio Y ya está A ver Yo no había visto mi herida Yo no era consciente De que tenía un boquete Yo creía que simplemente Con una tirita Se arreglaría Y mi hermana Como estás loca Como no vamos a ir al hospital ¿Qué te pasa? Tal Y yo estaba Muy agobiada Muy rayada Porque me acaba de partir la ceja Y quería ir al estudio Y estaba jodiéndoles el viaje a todos ¿No? Estaba como en esa situación A todo esto Tenía el tollo torcido También Claro Porque me había hecho Un esguince de primer grado Pues nada Fuimos a una farmacia Y en la farmacia Aparte que no tenían puntos de mariposa Obviamente me dijeron Que me fuera al hospital Corriendo Y yo no me quería ir al hospital Así que compramos unas gasas Me las limpié Como íbamos a comer Dije Estáis todos muertos de hambre Vamos a comer Y pensamos lo que hacemos bien Me limpio la herida Vemos como de grave es Y tal Entonces nos fuimos a comer Durante la comida Obviamente no comí nada Porque se me quitó Todo el hambre de golpe Incluso me puse a llorar Porque me agobié un montón Porque empezaba a ver Que era Que tenía que ir al hospital No iba a poder ir al estudio No tenía seguro de viaje Por lo que me iba a salir Un ojo de la cara Los puntos Tenía una brecha en la ceja Y un esguince Y al día siguiente Tenía que grabar un videoclip Bailando En el que tenía que salir mi cara Entonces bueno Me empecé a agobiar Me puse a llorar Lo pasé fatal Y le empecé a decir a mi hermano Que no quería ir al hospital Que no quería ir Porque pues iba a costar muy caro Y porque no era tan grave Y porque yo quería ir Al fucking estudio Y mi hermano obviamente Como persona responsable Es decir Tú eres tonta ¿Qué coño te pasa en la cabeza? ¿Cómo no vas a ir al hospital? Nos vamos al hospital ahora mismo Y a todo esto Llegó mi salvadora Que era una amiga De allí de Cartagena De mi hermano Que llegó a comer con nosotros Vio lo que me pasaba Y le dijimos La situación en la que estábamos Y nos dijo Que tenía una amiga Oftalmóloga Y entonces claro Dijimos ¿Cómo? ¿Que tienes una amiga Oftalmóloga? Espera Únicamente esa amiga Oftalmóloga La llamamos Y le dijimos Que si me podía poner los puntos Que la pagábamos Pero claro No lo mismo que cuesta Un urgencias Sin seguro médico Sino que la pagábamos a ella Para que me curara Y me diera los puntos Todo súper gitano Pero la chica era médico O sea podía hacerlo Entonces la llamamos Me llevó como a su clínica Me puso los puntos Y me dijo Que me comprara Una tobillera Para el pie Y cuando llegara a Bogotá Iría al fisio de mi hermano Para que me mirara bien el pie Entonces En efecto Eso es lo que hicimos Me fui al hospital Me pusieron tres puntos Porque eso era un fucking boquete Me lo tapó Me dijo Lo que tenía que hacer Para desinfectármelo Me mandó unos antibióticos Y unos antiinflamatorios Y cuando salí de ahí Con el ojo Hinchadísimo Por cierto Le dije a mi hermano Que quería ir al estudio Iba tres horas tarde Pero por lo menos podía ir Y acabar la demo de la canción Que es lo que yo necesitaba Para quedarme tranquila Entonces Mi hermano me dijo Vale Ve al estudio Yo todo drogada Porque me acababan de Dar un antibiótico Entonces estaba bastante drogada Cogí un taxi Y me fui al estudio Porque estoy loca Sí, no Porque mi pasión es la música Y yo necesitaba acabar esa canción Porque me iba Y no iba a tener otro momento En el que acabarla Entonces Me fui al estudio Os dejo imágenes por aquí De yo en el estudio Y acabé la canción En efecto Y volví a casa Cuando volví a casa Pues ya estaba mejor El tobillo lo tenía Hinchadísimo Hinchadísimo O sea, no os hacéis una idea Porque obviamente Habría tenido Tendría que haber estado en reposo Y me fui al estudio Y estuve haciendo cosas Y nada Entonces a la mañana siguiente Yo había quedado A las 9 de la mañana En Getsemaní Un barrio que está Al lado de la ciudad amurallada Donde me torcié el tobillo Por cierto Había quedado en Getsemaní Para grabar mi videoclip Y gracias a Dios Las escenas de baile Ya estaban más o menos cubiertas O sea Sí tenía que bailar Pero no tanto como el día anterior El día anterior Era romperme la ceja Solo me quedaban hacer Como unos planos Por el barrio de Getsemaní Cantando Y toda la cosa ¿Qué pasa? Que yo a las 8 de la mañana Me desperté con el ojo Así Como el jorobado de Notre Dame Pues literalmente así Yo me desperté así Con el tobillo Más hinchado aún Que no podía ni andar Me despierto así A las 8 de la mañana Y mi primer pensamiento es No puedes grabar así Ana O sea Tienes un ojo Que no puedes ni abrirlo Tienes un pie Hinchadísimo Y entonces llamé al cámara Y como yo nunca me rindo Básicamente le dije Que quedábamos más tarde Que quedábamos a las 12 de la mañana Cogí los antiinflamatorios Que supuestamente lo que hacen Es bajarte la inflamación O sea Bajarme el ojo hinchado Me los tomé Cogí una bolsa de hielos Puse hielo durante 2 horas En el ojo Entonces conseguí Que me bajara la hinchazón Pero tenía el ojo Obviamente morado Los puntos recién puestos Todo mal Todo mal O sea Fatal Y decidí maquillarme Además como el look Era como con el pañuelo Que yo me suelo poner En la cabeza Pues eso me ayudaba Porque no suelo taparme las cejas Pero en este caso Podía taparme la ceja Podía taparme los puntos Protegerme del sol Y a la vez Que no pareciera Que me habían partido la cara En el videoclip Que era la intención Y lo que hice fue Maquillarme muchísimo Que yo no suelo maquillarme tanto Entonces me maquillé Me puse base Que jamás me pongo base Encima de la base Me puse otra capa de base Porque se veía todavía El fucking morado del ojo Y estuve como Una hora más maquillándome Y conseguí hacer Esta obra de arte En la que no parecía Que me hubieran partido La cara el día anterior Y conseguí Tapar el morado del ojo Para hacer el videoclip De verdad Es que lo que no me pase a mí No le pase a nadie O sea En serio Conseguí hacer esto Entonces me fui a grabar El videoclip Lo pasé un poco mal Con el pie Pero me compré una tobillera Y me la puse Para poder grabar Bien Sin que me doliera tanto Además el antiinflamatorio Había hecho que se me deshinchara el pie Y bastante bien Y me fui a grabar A Getsemaní Que también os dejo imágenes por aquí El videoclip Y además no había otro momento Para grabar el videoclip Porque ese mismo día Por la tarde Nos volvíamos a Bogotá Teníamos un avión Para ir a Bogotá Pero bueno A veces es bueno Y a veces es malo Soy una persona muy cabezota Y pues eso me ayudó A conseguir hacerlo todo Y me hace gracia Porque cuando veáis Este videoclip Que espero que salga en verano Mi amor Soy una buena almohada Vais a saber esta historia Y va a ser muy gracioso Porque vais a ver los planos Entonces Eso fue lo que pasó Volví de hacer el videoclip Y cuando estuve en Bogotá Pues fui a visitar El aficio de mi hermano Que era adorable Por cierto Pues me trató el pie Me dijo lo que tenía que hacer Para curármelo Y aún lo tengo un poco mal La verdad Lo noto en ciertos momentos Al llegar a Bogotá Yo tenía los puntos Y alguien me los tenía que quitar Entonces mi hermano Llamó a un amigo suyo Que había conocido En Cartagena Que era de Bogotá Era médico Es que mi hermano Es la hostia O sea de verdad Ojalá le conozcáis algún día Porque es lo más Le quiero Le adoro Y salvo a mi vida siempre Y llamó a su amigo Y le dijo que si Me podía quitar los puntos Entonces fuimos a su casa Me quitó los puntos Compré unos guantes Y tuve que comprar un bisturí Pero no había bisturís En ningún sitio Solo tenían cúter Y no me iban a quitar los puntos Con un cúter Entonces le llevé unos guantes Y él se apañó Como con una aguja Para poder quitarme los puntos Me los quitó Y ya Y ahora un mes después Está bastante bien Sigo teniendo la cicatriz Ah Obviamente Cuando me pusieron los puntos Me tuve que recortar Los pelos de la ceja Porque Pues se estaba mezclando Con los puntos Y obviamente No era nada higiénico Y no veía bien la herida Entonces no me la podía Curar bien Porque me la tenía que Desinfectar todos los días Claro Me hice este cortecito Que es el que mantengo ahora Y a lo mejor Me mantengo el corte Porque me gusta Y yo que sé Me da flow Todos me dijeron Como es que has estado jodiendo Con lo de cortarte la ceja Y mira Ahora te la has cortado Y ya queda hasta bien Porque es en un punto Que está hasta guay Sabes que no es que Me lo haya hecho aquí En medio de la ceja Es que está ahí como En el sitio en el que Te sueles hacer el corte Y en verdad me gusta Lo que pasa que obviamente Pues a nadie le gusta Partirse la ceja Pero de estas cosas Hay que reírse En el momento Son un drama Pero luego te ríes de ellas Y recuerdas cosas buenas Además yo soy La pupas Yo tengo cicatrices Por todos lados De hecho El tatuaje de la serpiente Tapa una cicatriz Que me hice con anda Tengo otra aquí Tengo una en la pierna Tengo cicatrices Por todos lados Porque soy muy patosa Muy muy patosa Y siempre me pasa algo Y nada Me pareció una historia graciosa Y creo que es muy divertida De contar Y además No sé Fue una experiencia curiosa Además el tema Del videoclip De cómo me tuve que maquillar Y nada Esta es la historia De cómo me partí la ceja Os voy a enseñar Bueno no se ve Porque pues estoy maquillada Y no se ve mucho Pero bueno Aquí tengo la cicatriz Desde aquí Hasta aquí Pero nada En cuanto me maquillo un poco Me pongo polvos O lo que sea No se ve Como podéis observar Ahora me duele de vez en cuando Me duele cuando cambia el tiempo O a veces me duele porque sí Siento molestia en el ojo No tengo nada de miedo A las cicatrices La gente era como Tranquila Que no se va a notar Y en verdad A mí no me importaba tanto Que se notara Porque tengo un montón de cicatrices Y creo que las cicatrices Son como recuerdos De estas historias De estas anécdotas Y ahora yo lo recuerdo Como con risas Y con buen rollo Y me gusta Me gusta recordarlo así Porque ahora cada vez Que me veo la ceja Me acuerdo de Cartagena Y me río Y es bonito Nada Eso es la historia De como me partí la ceja En Cartagena Como sabéis El canal sigue activo Voy a intentar hacer Muchas cositas de música También quiero que me acompañéis En todo el proceso creativo De mis singles De mis discos Y ahora que viene el single De Quédate Intentaré hacer Un making of O un tomas falsas Quiero compartir Mis conocimientos de música Y cómo edito mis fotos Para la web Cómo he creado mi web Todas esas cosas Si os interesa saberlas Decídmelo en comentarios Porque en cuanto tenga Un minuto libre Voy a intentar hacerlas Para aquí Para el canal Solo os pido Un poquito de paciencia Mucho apoyo Que le deis like A este vídeo Si os ha gustado Que os suscribáis Si no estáis suscritos Y que esperéis muy atentos Quédate que sale El 2 de abril Tengo mil ganas De que lo escuchéis De verdad Nos hacéis una idea De la ilusión Que me hace Que salga ya Y que la escuchéis Así que nada Espero que sigáis Aquí conmigo Que me acompañéis Dejarme en comentarios Todo lo que opinéis Sobre mi ceja Sobre si estoy loca Que lo estoy Todo lo que queréis ver Aquí en el canal Y os prometo Que yo siempre los leo Y voy a estar muy atenta De todo lo que me digáis Para intentar aportar Todo lo que sé Aquí a mi canal Y a vosotros Os mando un besito Muy fuerte No os olvidéis De seguirme en mis redes sociales Para estar atentos De todas las cosas Que me pasen Como esta de la ceja Y las cosas buenas también No solo las malas Seguir toda mi música Ana Linares En todas las plataformas Y nos vemos la semana que viene Porque esto No es un adiós Es un Hasta la próxima Y si es que tengo todo el flow En verdad ¿Vamos a comer? ¿Sí? ¿Sí? Tú y yo a comer Tú y yo a comer Tiene poco como puesto de feria Pero lo quiero intentar Ahora no me vengas Con peluches de mierda Cuando logre ganar Que tú sabes que Yo merezco más Si vale la pena Me arriesgo a postar Y si no lo vale Me retiro del cuerpo Yo no pierdo mi tiempo